Tenemos que completar las opciones que vamos a crear, ¿verdad? Ojalá sea por los antiguoles y sin un lado que quede, siempre meter la verdad con el centro. ¿Qué pasó con hoy que no tuvo participación, Diego? No sé, es oponente. ¿Técnico? ¿No está lesionado ni nada? No, no, estoy bien, estoy con todo, ¿verdad? 100% esperando nada más que me vuelva a tomar en cuanto. ¿Asumen la punta a partir de hoy? Sí, sí, ya no, ya merecemos de primero, ¿verdad? Sí, esperar que pase con los otros equipos, pero nosotros tranquilos, frenando más básicamente nosotros. Gracias.